es muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no se comentó el día de este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy nueva prueba contra reloj tonga valley una prueba contra reloj de 58,8 segundos es muy corta son menos de tres kilómetros bueno tres kilómetros para redondear vaya 2.98 iniciamos pues por esta parte de acá y finalizamos justo aquí es muy cortita es muy cortita esta prueba contra reloj de mucha velocidad punta y el único cambio que vamos a hacer significativo en vez de seguir gps aquí vamos a girar en esta intercepción de acá una más tarde para hacer una única frenada fuerte revolucionamos un poco la moto iniciamos y nos vamos como siempre recomiendo principalmente algún buen vehículo que tengas el más rápido que tengas está para contar lo que es un poco complicada es de mucha velocidad de mucho tráfico normalmente que suele complicar las pruebas entonces pues sí recomiendo es un vehículo muy rápido principalmente una moto la chotar o la jacucho normal la jacucho drag si tenés la mejor ha dejado inclusive pues esa no me lo puedo creer que hace este npc girando pegado ahí frenado es que no lo decía no está para contar lo que lo más difícil que tiene no es la prueba lo difícil que tiene son los npcs y por eso siempre recomiendo moto con un carro imposible de esquivarlo ya te digo yo eso pero imposible de esquivarlo en abajo vamos que logramos esto rapidito no deberíamos tener mayor problema en esta prueba contra el reloj siempre y cuando pues como lo decía no chiquear los npcs tiene un vehículo lo suficientemente rápido la logras y levantamos un poco eso es esto a fondo todo esto a fondo donde está la npc que siempre está aquí aquí está listo giramos aquí a la derecha a la izquierda ahora perdón frenamos giramos y nos vamos todo esto recto ahora mucho cuidado aquí eso es y una sola recta ahora con fe con fe que no venga nadie con fe caballito está del otro lado está del otro lado la meta estaba muy en el medio no podía chifiar ese carro así chicos nada la teníamos ya en la bolsa ostras moto echando humo ya nada y no logré no llegué por muy poco sólo me desestrellado llegaba de sobra loco la moto echando humo ya en qué problema qué problema y yo yo más muerto que muertín también mi personaje ya mi personaje ya en las últimas venga que lo logramos porque lo logramos le decía lo decía al final porque hemos perdido la prueba contra el reloj pues por otro npc es que es lo que es loco pero no hay no hay manera no hay manera siempre te vas a encontrar alguno por ahí que te moleste y es cuestión nada más de quitarnos los de encima chicos eso es todo eso es todo si nos quitamos los npc de encima lo logramos con relativa facilidad bueno relativa facilidad siempre cuando tengas el vehículo lo suficientemente rápido si no tienes un vehículo tan rápido se te va a costar un poco en este caso pues yo tengo un vehículo dejado y está para contar lo nació antes de los tiempos de vehículos dejados y que estos vehículos logran este tipo de pruebas contra reloj muy fácil caballito el debe este todo esto y ahora sí entramos 49 0 18 bueno me costó más de lo que me esperaba me ha costado más de lo que yo me esperaba esto varias pasadas tuve que hacer y eso no estaban inmediatamente en los planes pero bueno son cosas que pasan y ya está susto bueno gente me despido si les ha gustado el vídeo pues siempre un buen like algún comentario recuerden suscribirse por favor que ayuda un montonazo al canal a seguir creciendo y me ayuda a seguir motivándome a traerles contenido y pues nada sin más cargar gente yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo chao chao qué guapa la jacucho durante